Hola chicos, ¿cómo estáis? Yo soy Hugo, ok? Y mirad qué reseña tenemos hoy... ¡Dantra Vídeo! Mirad, aquí están los nuevos Kazoon Kids Aunque estos son Kazoon Kids Pero para mí son los nuevos Guardians of Kazoons Porque así se llama la serie 9 Y son guardianes del Kazoon ¿Sabéis qué es el Kazoon? La máquina del profesor K Esto Y aquí están todos los nuevos Guardians of Kazoons Que hay 6 Aquí está el de color azul, el de color rojo, el de color naranja El de color morado, el de color amarillo y el de color verde Vamos a abrir este Mirad, por delante es así la caja Así, por aquí, así, por aquí, así Y es así Mira, en ese lado, Hugo, vienen La competencia, o sea, el héroe y el villano que compiten Después vamos a abrir este Después vamos a abrir este Que es el rival de este Eso, el rival A mamá no le salía, eh La checklist Que luego la vamos a ver Aquí está el Kazoon Kid El guardian of Kazoon En esta serie vienen todos empaquetados en bolsitas Para que se vea más sorpresa, ¿no? Y aquí está El compañero Esto voy a dejarlo Yo creo que falta algo, ¿no? Ahora aquí Porque en la caja dice que viene No, pero creo que va a... Ah Bueno, voy a abrirlo así Ah, el accesorio Qué guapo este Anda Ese es tu favorito, ¿no? ¿Cómo se llama? Kick Star Es una pelota de fútbol Esto de aquí se ha quitado Pero es porque viene así Es un balón de fútbol A ver, el accesorio Es un escudo Un escudo Qué chulo Chicos, vamos a ver la checklist Por si viene una historia Sí, hay una historia Mirad El niño tocó una pelota de fútbol Se convirtió en este Kick Star Y... Chas Es un héroe Muy bien Vamos a dejar aquí su historia Y ahora vamos a ver el muñequito El Super Thing que acompaña a Kick Star A ver ¡Hala! El balón de fútbol Pero ese es igual que el que viene en los sobres ¿O no? Eh... Este es... Aunque es enredado azul Pero este va a salir en la caja de los sobres Pero me refiero ¿Es igual que el que viene en los sobres? ¿Idéntico o no? Es parecido En el otro color Ah, vale Mirad Aquí vamos a dejar a este Y ahora toca ver al de boxeo Mirad, por aquí es así Por aquí es así Ese es el rival de Kick Star Y se llama... A ver, sigue girando Sigue girando Power Punt Muy bien Aquí viene esto ¿Qué tienes que ver? Y se abre A ver... Aquí está El Guardian of Castle Bueno, aunque este es villano Mucho guardar no guardará Guardián Guardián villano Ah, bueno Aquí está el Super Thing Y su checklist ¿Vemos la historia primero? Sí, eso iba a hacer A ver... Este no sé cómo es su historia Aunque en la revista lo vi Pero es que no me acuerdo de cómo era Guau, es que a mí me encantaría esto Un niño iba a jugar con el boxeo Ajá Se convirtió en este Y aquí está esto Y es un villano, eh Vamos a ponerlo aquí Y vamos a ver el villano Hasta no me he dado cuenta de que este es cristal Sí, son como cristal todos, yo creo Bueno, ahora lo averiguaremos A ver... Viene con su arma ya puesta Es este Que mirad, creo que el arma es este Bueno, el accesorio El accesorio es este Ah, es un guante grande A ver Vamos a verle Qué cara villano A ver por detrás cómo es Está chulo también Parece también de cristal, ¿no? Sí Un poco Ahora vamos a ponerlo aquí Y ahora vamos a ver A quién le acompaña Yo le tengo en azul A ver si esta vez me sale En rojo Es verdad Tenemos el guante de boxeo azul Pues me ha salido En rojo ¡Olé! Ay, qué gracioso Es que le falta un diente Es que es muy salado Estos son los que he abierto Ya tengo a Aquí Star Y a Power Parts Más o menos Y aquí vamos a abrir A... A este El naranja, claro Mirad, chicos Parece una explosión Este está muy chuli Súper chulos Vamos a ver la historia Antes de sacar las cosas Yo tengo ganas de ponerle el arma Un niño le pegó un mordisco a una hamburguesa Chas Y empezó con su arma Y se convirtió en Burger Blast Sí, en Burger Blast Vamos a poner aquí Y vamos a sacar Aquí está Burger Blast Y aquí está el compañero Vamos a dejar aquí la cajita Y vamos a ver A... A el muñeco Burger Blast Hola ¿Qué ha salido disparado? El arma El accesorio ¿Qué será? No sé Guau, mirad, qué guapo Este también es cristal Es una hamburguesa súper chula Y eso es como si disparase ketchup O queso ¿Qué te parece a ti? ¿Qué puede disparar? Ketchup Hola Este es diferente Porque no tiene que agarrarlo así Tiene que agarrarlo así Anda ¿Y su compañero cuál será? Hoy va La hamburguesa Que le pesa mucho la cabeza La han hecho cabezón ¿Qué? Ole A ver qué chuli Que súper chulo Uf, menos mal Nos ha salido la burra Sale en otro color A ver ¡Bien! Esta salió en el color que ya tengo Si habéis visto el de que abro los sobres Y el de que abro los blisters Me salió este igual Pero ahora lo tengo en el otro color Vamos a abrir el rival de Burger Blast Perfecto A ver Es este Está diciendo que lo saqué muy rápido Pues pon ¿Este cómo se llamará? No lo hemos visto A ver Gíralo para ver el nombre Glazer 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 Su compañero Su compañero Que creo que le va a salir repetido Porque yo le tengo en los dos colores Y este vamos a ponerlo Y este vamos a ponerlo Aquí vamos a ver la historia Un niño mordió el Thanos Que se le está derritiendo Se convirtió en este Y empezó a lanzar por la mano esto Es que es un dono glaseado Me encanta que sea glaseado ¿Con quién te lo saqué más rápido? Pues te imagino más Uy ese color me encanta Es muy bonito Oye tiene un poco cara gamberro ¿no? Cara gamberrito Por aquí está un poco humano Y un dono es mordido A ver O sea que es un escudo Lo mejor es porque se nos estaba comiendo Hay que tener cuidado Que la noita no se lo coma Eh nuestra perrita Así se va a pensar Que es una chuche Uy ahora voy a comprobar Y creo que no va a ser Que no se lo va a creer Ahora vamos a abrir A su compañero Y te tocará En verde está muy bonito Y me ha salido un verde Ah o sea que es el otro Hay que mirar En el blister me salió así Ahora este Se pone aquí Y ahora cuál Vamos a abrir A los últimos A este A ver Vamos a darle la vuelta A ver cómo se llama Giramos Gíramelo Hugo Vale Se llama Ay para 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 Gira otro poco Ay quieto Se llama Guitarrific Guitarrific Parece guitarra de wifi Puede ser Puede ser A ver Ahora Y ese es de color Amarillo Que dicen que el amarillo Da mala suerte Pero yo no me lo creo No no es que Digo que el amarillo Da buena suerte Mala suerte Mala suerte Mala suerte Pues Pues no le hagáis Ni caso Porque es que No da mala suerte Vosotros os lo creéis Algunos Es un color muy bonito Un niño está tocando La guitarra Se convirtió en este Y empezó a cantar En guitarrific Guitarra de wifi También Le hablamos rápido Pues vale Aquí está su compañero Vamos a dejar Esto Aquí Un poco regulinche Y lo has dejado Ahora Vamos a Toma Genoma Este creo que va a ser Súper Súper Chulo Y es un héroe Chicos Me encanta Me encanta A ver Quiero verlo con más detalle Porque este es uno De mis favoritos Ese Estos me gustan Más que los De la serie 8 Porque es que Los de la serie 8 Se ven bien Pero me gustan Más estos Date cuenta Que siempre los van mejorando Es que mirad Que chulada Que chulada Es que es súper chulo Bueno A ver el accesorio El accesorio es un micrófono Es un micrófono Uy pero con ese micrófono Veas Ahora vamos a ver A sus compañeros Aunque el compañero Tú lo tienes En los dos colores Así que será repe Toma Genoma A ver Vamos a colocarlo Para ver Qué bonito Es que me encanta Es que me parece Súper Súper Chulo Ahora nos queda El último El rival Mirad Chicos Es explosión A ver Cómo se llama No me has dejado verlo Giramos Se llama Game Glitch Game Glitch La verdad Que es que Tienen muy buenos detalles Estos Cazón Kids Toma Genoma Cómo se nota Que los van mejorando Y toma Genoma Cada vez son más chulos Venga Vamos a ver Me están mostrando Todos estos Es que es difícil Elegir el que más te guste Porque es que Todos Son chulísimos Este 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 Y este A mí me gustan todos Yo no puedo decantarme por uno A ver Qué le ha pasado A este Último Una niña Un niño A mí me parece una niña Sí, creo que es una nena Que está tocando O sea, jugando Al consolar Se convirtió en este Y empezó a hacer Cosas así No sé Game Glitch El de football Me gusta mucho Porque Si tenéis uno Por favor No dejéis De jugar Con él Que son muy chulos Es que es azul Que es tu favorito Es tu color favorito Y claro Pero usted qué guapo A mí me encanta Ala Pero si es que tiene hasta la pantalla De la videoconsola Me gustan todos Es que está chulísimo Tiene unos detalles Y aquí está la rueda Es un martillo Y qué pone Game Over Como cuando pierdes En un juego Es súper chulo Sí, la verdad que sí Y lo que no recuerdo Es cuál era su compañero Su compañero Mira Es este La consolita verdita Ah, creo que sé Si lo tienes No, pero no sé En qué color No me acuerdo En verde Ahora Espero que me salga En el otro color Si hay en otro color Sí, yo creo que sí Uf, sí Me ha salido En el otro color Naranja Toma ya Hugo A ver Qué cara malo Voy a jugar a los videojuegos Chicos Vosotros Tenéis que moveros ¿Vale? Pim 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 Os haré mis palabras Aquí está King Star Power Punch Y Burger Blast Aquí tenemos A Glazer Aquí a Guitar Refit Este se llamaba Game Bleach Chicos Aquí están Todos los Guardians of Cuzzles Que hay Mirad Qué chulos Ahora voy a decir Cuáles son los que me gustan Me gusta Este 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 Y este Menos este Porque a mí el color rojo No me gusta tanto Jejeje Bueno Tenéis que ir a mi anterior video Que abro los blister Porque ¿No os acordabais O no habéis visto el video Que le sorteo Una caja de 50 sobres? Tenéis que ir a ese video Que os van A decir Toda la información Bueno chicos Aquí se acaba El video De hoy Suscribiros a mi canal Que es muy importante Para mí Aquí dejo Mi Instagram Aquí dejo Mi TikTok Y nos vemos en el próximo video Adiós Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video